En caso de que nos pique una medusa, lo principal es nunca usar agua dulce para limpiar la picadura. Siempre hacerlo con agua salada. Si estamos solos, aplicaremos un poco de frío para intentar aliviar un poco el picor. En caso de que el cruz roja tenga un puesto cercano, acudiremos a él, donde nos retirarán los tentáculos con unas pinzas y nos aplicarán una crema para aliviar la picadura. Gracias por ver el video.